Buenos días alumnos y alumnas, soy el profesor Ricardo Serna y en este vídeo les traigo un nuevo reto. Vamos a aprender a hacer un pez de papel. Vamos a necesitar una hoja cuadrada de cualquier color y lápices a su elección. Veamos el vídeo. Vamos a comenzar doblando nuestra hoja por las dos diagonales. Abrimos y vamos a marcar las dos mitades de nuestro folio. A continuación vamos a llevar este lado y este a esta línea del centro. Abrimos y haremos lo mismo con estos dos lados. Ya veréis que en pocos minutos tendréis un pececito nadando por vuestro escritorio. Abrimos y vamos a doblar este hacia adentro y este también. Llevando este lado sobre esta línea para luego empujar y que nos quede este triangulito. Vamos a hacer lo mismo con este lado. Vamos a doblar esta hacia adentro. Vamos a coincidir esto aquí y así. Haremos lo mismo aquí. En este lado igual. Y obtendremos esta especie de molino. Ahora vamos a llevar este lado hacia afuera y este hacia abajo. Así. A continuación vamos a llevar esta esquina a esta. Así. Marcamos y bajamos el triangulito hacia abajo. Y haremos lo mismo con este lado. Así habremos hecho la cola del pez. Y ahora vamos a hacer la carita. Vamos a llevar este lado a la línea del centro, pero sin llegar a él. Desde esta esquinita hacia este lado, dejando este trocito. Marcamos y haremos lo mismo con este lado. Giramos y ya tenemos hecho nuestro pez. Ahora vamos a pintarle el ojito. Tú puedes hacerlo, eres capaz. Cuando lo haya terminado, adjúntelo a su carpeta. Me despido y nos vemos en el próximo video.